En esta mañana de invierno, el lago Loch Ness se muestra soleado e inocente, ni por un instante capaz de albergar en sus aguas azules lo que le adjudican más de mil testigos. Desde que en 1932 un conmocionado motociclista dijo haber avistado en sus aguas a una monstruosa criatura antediluviana, Loch Ness, en el norte de Escocia, ha sido epicentro de desenfrenada curiosidad. Definitivamente es cierto, muchas personas que conozco dicen haberlo visto, yo no, espero algún día verlo. Aún la prueba aparentemente irrebatible de esta fotografía, lograda en 1934 por el médico Richard Wilson, es objeto de escepticismo. Algunos expertos aseguran que puede ser la aleta de un pez común, jamás el plesiosaurio aterrador que tantos dicen haber divisado. Armados de paciencia le dedicamos tiempito al monstruo. Las aguas permanecieron tranquilas y lo único que estuvimos a punto de pescar fue un resfriado, en medio de una temperatura que aquí en Escocia no sube de un grado. Pero en un sitio que atrae visitantes como Moscas a la Miel, no es difícil tropezarse con el monstruo, el cual puede ser visto donde uno menos piensa, en medio del complejo montaje turístico. Una fabulosa extravagancia multimedia cuenta la historia completa, incluyendo los esfuerzos de los científicos por ubicar al monstruo con potentes sistemas de radar, y la frustración de no existir una evidencia concreta, distinta a las vagas fotografías. Termina uno de ver la película y está más confundido que cuando llegó, hasta que uno se da cuenta que el monstruo está en el fondo, pero del bolsillo de uno. Lo llaman Nessie y el muñeco más insignificante cuesta 7 libras esterlinas, unos 30 mil pesos. Y en eso termina la aventura, en una vil venta oportunista que lo lleva a uno a pensar, si habrá monstruo fuera de este almacén. En el canal Caracol, una crónica de Ernesto Macausland. ¡Suscríbete al canal!